Cuando la chispa de su ingenio iba y volvía para sostener la alegría del instante. Ha sido bastante, bastante interesante, bastante intenso y padre. Muy bonito, muy agradable, muy placentero. Disfruta uno mucho al saber que estás dando voz a un personaje de este tamaño. Gilberto Bosques, un hombre de libertad. Esta radionovela es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Gobierno de Puebla.